Estoy cantando esta canción Para que tu deleite sea mi emoción No hay ocasión de temor Esta es la manera correcta Manipulo el rap Es mi forma de expresar En tu sociedad Mi manera de pensar Tú me dejas afuera Cuando no quiero entrar De ninguna manera me pondré a rezar Estoy pensando en retroceder Las palabras en mi contra me hacen entender Comprender influencias para desechar El estilo de vida que quiero llevar No me molesta tu presencia No me despierta tu presencia Aunque prefiero tu ausencia A mi lado no hay nada Estoy solo en el mundo La autoridad me la paso por la raja La autoridad me la paso por la raja La autoridad me la paso por la raja Cuando las ideas son interrumpidas Y quiero quedar ciega un rato ante el mundo Solo tengo que abrir los ojos Y hacer como ustedes que boitas caminan sin darle Mayor interés A nada que no sea autobeneficio Atropellándose sin sentido Determinable carrera contra reloj De ventajeras que mueran en silencio Frente a la garra del depredador Rey de reyes gracias a tu sudor Y te conviertes en que no creas que pasa Te sigues y nosotras escriben Despertos y atentos Es como mejor podemos soñar Y hacer nuestro algo grande Y vivir un mundo apestado De seres dormidos No ignorizados Muy lejos De esta realidad No te conozco No me conoces No te conozco No te quiero conocer No sabes nada de mí No quiero saber de ti No te conozco No me conoces No te conozco No te quiero conocer No sabes nada de mí No quiero saber de ti La autoridad Me la paso por la raja 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 La autoridad La autoridad La autoridad me la paso por la raja 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 estoy olvidando tengo ansiedad tengo ansiedad tengo ansiedad tengo ansiedad sin es decir me olvidas corren no cuanto qu releases estoy Odyssey no Hassan no paso creedor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video